Golpea la puerta Yo siempre que entro a un lugar nuevo, nunca entro de una Ah, yo ya entré de una Apagaron la luz un ratito, solo quería ver que había aquí Solo déjame nada más checar aquí que hay Ah, ya, ok, bueno, no ha sido una gran cosa, ok, ya, ahora sí A ver, luz Tú, que eres escéptico, que tú no crees en que estos yesos Digo yo, en la antigüedad porque nosotros enseñaron que los yesos no son nada Pero esa es la imagen de cómo era Jesús, de cómo era la Virgen de Santa María, de cómo eran los santos Ok Entonces, quisiera lastima que no tuviéramos una cámara o un proyecto que lo dejara grabando media noche A ver Y a ver, quizás fue Ah, ok Así es lo que te digo, ¿por qué? Sí Porque si usted le pide algo con fe Ellos se pueden mover a través de su fe Sí Simplemente quiero que le acerque la imagen Ya, ahora él Discúlpame ¿Ya? Y ahora ella En los ojos En los ojos No tanto, ¿no? Pero Esa parte de los ojos se ve un poco contendido Bien ¿Ahora? ¿La Virgen María? Sí Aunque ustedes no crean Escúcheme, muchachos Aunque ustedes no crean Esto Es un templo sagrado No se va a escuchar mal No va a sentir nada, ¿por qué? Porque lastimosamente no es porque quiera Un día de estos que ya quedó Cuando Felipe Teníamos tiempo No, no, no 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 No, tiene que ser elevado Felipe ¿Tienes respeto a este tipo de imagen? O no Ya pues, este, Constantino Algo se escuchó por allá el fondo Ahora sí escucho ¿Cómo que se rompieron? Algo sí Ah sí ¿Te intentaste ver? Si ¿Te te das comiendo? Sí ¿No? ¿Qué coincide aquí? ¿Qué coincide aquí? ¿No? Aquí está, el va a poner la vela Al fondo se escuchó al fondo se escuchó me abrió la puerta me abrió la puerta, usted es más sangriento este man se asustó se asustó la verdad se abrió la puerta le abrió la puerta le abrió la puerta le abrió la puerta ahí está abierto lo que soltó no fue la puerta ahí te está cobriendo la puerta no, no, pero Jesús no fue la puerta exactamente bueno, yo les digo algo con todo respeto a cada uno la armonía espiritual es muy hermosa en teoría aquí no va a pasar nada porque hay justicia divina a pesar que no crean en estos yesos como se dice, porque ya que estamos en estos temas porque a Felipe le va a interesar este tema para armonizar un lugar hay que hacer de esta manera bueno, yo la verdad básicamente algo o sea es inexplicable bueno, lo de la imagen claro, yo no quería dejar en que eso entre en mí porque era una mujer y me dijo el nombre pero ¿por qué? ¿por qué no se manifiestan más personas y solo esa mujer se me manifestó? bueno, parece que ella habitaba el cuarto así de sencillo ¿ese cuarto era D? ajá ella fue el cuarto pero ahí fue pre-entraba mucho ¿cómo? si tú llegas analizando cada figura esta figura esta figura que está acá esta figura que está acá esta figura que está acá los ojos sufriman tristezas si, pero ella dice porque aquí han hecho muchas cosas malas dice yo te he te he te he amado te he amado dice claro yo te he amado dice aquí están molesto molesto con usted porque esto es una consagración donde venían a hacer ellos oración y todo y no fastidia el que ustedes hagan esto entonces ¿qué castigo le voy a colocar a ustedes? voy a apagar el celular ustedes dos van a subir llegar hasta allá donde estaba a comer ya ya si se tome el cuchillo que yo te dije si lo metes a la cocina te viene tranquilamente y tú como ha rotado la hueva de día bueno ahora sí quiero saber si realmente existe o no existe los poderes no yo sé por qué es mejor estar en paz exacto son cosas importantes deja el momento oye no te subo aquí tranquilo vaya nosotros la pared no grabo no grabo si grabo grabo llega hasta el trincón de allá guarda el cuchillo lo mete a la cocina y se viene aquí el cuchillo ya voy con el cuchillo lo dejo en la cocina y van hablando puerta por puerta y van hablando como usted hace su huevada que sí que yo no creo ni eso ni yo no sé qué es que me voy a ir porque no se lo han disfrutado ya ahí es el punto por eso es que ellas son consagradas y ya no les gusta la huella pero por eso pues quiero invitar a ustedes vale no, 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 es importante intenta no evitar mucho pues no evitar mucho pues no evitar mucho pues así te da miedo a este tipo de cosas no, es que si no estoy escuchando hubiese angustiado no, 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 no no, no hay chiste hay ya ¿ya te vas a llevar desde el amor? es la gorra está acá bueno se le corté con el vídeo todo acá llévalo Jajajajajaja Yo voy a pasar la que no se esta una No se hizo frío No 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 Pueblo ¡Pueblo! 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 Te lo juro Puta madre, no grabé y esta madre empecé. ¿Qué? No pudimos avanzar. Le cagaron de miedo. No le cagaron. El cuchillo no vivo. No, no, el cuchillo no vivo. No, no, el cuchillo no vivo. ¿Qué pasa? No llegamos. No llegamos. Aguanta que escuché escuchar. La voz de una mujer se escuchó, muchachos. Lo escuchó Felipe, que menos mal que yo estoy peleado. Felipe lo acabo de escuchar, señores. Escucharlo, pero me da miedo que sea alguna vez en algo de afuera de la puerta. Claro, es porque es que... Lo que pasa es que cuando estábamos subiendo, ya subimos la escalera. Lo vendimos al cuarto de aquí, al primer cuarto. Y es que se quería coger una gorra. Bueno, le puse una gorra. Se puso la gorra y la gorra... Yo le digo, llévate la gorra. Y yo le invito a esa parte del video. ¿Y sabes qué pasó? Ya no, a lo que íbamos para avanzar para allá, no pudimos avanzar. Algo cogió y me bajó las escaleras corriendo. Y eso es tal vez yo que yo lo había botado en mal y salí corriendo yo. Créeme, te lo juro. Ya, ahora. Escúchame la gorra. No, 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 no. No, pero se me puso la piel de gallina, cabrón. ¿Se puso de qué? No había nadie, no sé. Ya no vamos a ir. No, 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 no había nadie fuera, pero yo escuche la voz. Yo escuche la voz también. La psicofonía es esta. La psicofonía es esta. Ahora, quiero que usted, con el maestro de acá, que está encargado de que... No suba por la escalera, yo quiero que avance la escalera y suba por la otra. Para que se vean caminando y aquí. Bueno, los tres, otra vez a mí de pato. Los tres, claro, hay los tres. Va como un experto. Un millón. Pero, escúchame, ¿no? Los tres, ¿no? Así, contentino, me recuerda, o sea, desde aquí, como se lo ve, me recuerda a Akinator. Akinator, el genio. De la web. De la web. Ya, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, pues, no está muy chiquito. Ya, más mentira. ¿Tú? No está de chiquito. ¿Tú? Tranquilo, ¿sá? Sí, sí. Ahora en los segundos. ¿Entra vez? Sí, sí, sí. Es que, ¿por qué iba a poner? Es que, con el maestro me da miedo. No, no, no. Es que, es que, es que te lo uno, o sea. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Por qué quiero que los dos vayan? Porque tú restaste en la huevada y tú también. ¿Y? Pero es que sí me da miedo. No, 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 o sea, dejando el chiste y la broma, o sea, la verdad si me da miedo, voy con este padre me da miedo, o sea, la verdad. No, 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 en serio, o sea, sin payasar o sin nada, o sea. Suban, lleven la vela. No, no. No, está en la vela, le llaman la vela, le quiero que no toquen nada. Pero suba, pero nosotros lo vemos. Sí, sí. Vamos a, vamos a, lo sigo. No, 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 de la vela, ahorita de esto se lo ha sido. Salimos y dejamos que ellos vuelvan solitos, a ver qué pasa. Salimos y dejamos que tú. Salimos y dejamos. Salimos y dejamos de lado. por lo que lo habíamos desafiado y que, bueno, eso, básicamente, y que, a ver, no entendí, yo tengo la vuelta nada más, vamos a dar todo el recorrido, dale, o sea, en realidad grabas con esto y esa es la luz, o sea, me estás grabando ahí, en este momento, quiero comentarles que yo me mantengo escéptico, sigo siempre escéptico, no creo en absolutamente nada de actividad paranormal en ningún lado, en ninguna parte, hasta la fecha no he visto nada en mi vida, bueno, en mi vida quizás he visto unas de otras cosas cuando era niño o cuando era adolescente, no lo voy a negar, pero creo que pueden existir explicaciones, me sigo manteniendo escéptico en estos videos, me parece interesante, hay gente que cree, hay gente que siente, hay gente que percibe cosas, no voy a poner en tela de duda lo que ellos sientan, digan o hagan, puede ser cierto, pongo en, lo que voy a poner en tela de duda es si realmente es cierto o no, yo no lo creo, pero voy a poner en tela de duda que puede ser cierto, porque hay cosas que a veces nosotros no conocemos, o sea, no podemos creernos los sabiendos, ¿no? Bueno, hola, no veo nada, por ahí se escuchó algo, vamos acá, está cerrado obviamente todo por ahí, hola, y bueno, aquí ni siquiera se ve nada realmente, está cerrado también, no, está cerrado, Ah, esta creo que esta, esta, ah, no, no, pensé que era la habitación, No, aquí le entramos, ¿Alguien le entramos? No, No. Ah, aquí le entramos, ¿eh? Pero aquí guarda algunas cositas, para poder ser cali, ¿no? Espejito, espejito, ¿quién es lo bonito? Vamos a ver si se nos manifiesta algo por lo menos. Donde hacen como un labor social, por ejemplo. Bueno, aquí ya vimos anteriormente el uso de cura sábana. Aquí hay una puerta abierta. Este es el que mencioné antes. Es un rato, así que la cierro, porque estaba cerrando. Aquí supuestamente, en este lugar, está una señora mayor que le gusta la rectitud y el silencio. Yo estoy hablando, estoy haciendo guía, prácticamente. Y supuestamente hay seis chicas más que suman siete. Bueno, si es real esto, pido permiso para entrar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Esto está ahí, perdón. Esto estaba abierta. Sí, eso estaba abierta. Ok. A ver. Y finalmente... Ah, ok, acá. Esto es... Oye, es la cocina. Oye, esta cocina está... Qué lindo que es este lugar. Oye, qué lindo. Está bonito. Y... Bueno, aquí es donde... Por lo que vean, se lo va a pasar. Vamos a decir, como... Ok, hay una idea aquí. Y la actuación. Y bueno, eso es todo. A ver, acá está caliente. Bueno, cositas. Esa pala que... Bueno, yo prefiero mejor la cebolla. Cajémosla ahí. Va. Y... Eso es todo, ¿no? Sí. Ya. Y... Bajamos por estas escaleras. Finalmente salimos. Eso es todo. Bueno, ya hemos hecho el último recorrido, el recorrido final. Todo está bien. Está pacífico. El último recorrido prácticamente fue la cocina, la sala donde estábamos anteriormente. Y... De todas maneras, por si acaso, ¿no? Si... Si es que hay algo o alguien, o estuvo la... Como decía la señora, que es recta, que no le gusta la bulla. Lo que hice antes de ingresar ahí es pedir permiso y disculpas por igual estar hablando. Porque estaba justamente diciendo que iba a entrar ahí. Entonces... De algún modo estaba haciendo bulla, ¿no? Y... Finalmente vimos la última cocina que estaba acá y ahí bajamos. Eso... Eso hicimos. Y... Mis compañeros dicen que en esta ocasión que... Fuimos. Se sintieron tranquilos. No nos sintieron nada. Uh-huh. Nada de ninguna agresión y nada por este lado. Ningún desprecio porque estaban ahí. Las haces muy buenas. Por lo que pedimos disculpas también. Claro. Y aparte de esa que como se prendió una velita para que se comiencen a purificar las amas de estas, ¿sí? Eh... Digamos... Mujeres que cuidan este lugar. Entonces ya para que tengan otro nivel de energía, ya tengan otra vibración. Y de pronto ya no esté en ella, sino ya esté en otros seres. O de pronto ya quede totalmente libre. Para que sea habitado para otras personas. O de otra función que le vayan a dar este lugar. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces... Pero igual... Eh... Tienen que mantenerlo limpio y... Y ordenado. Y mantenerlo. O sea... No sé si no es problema porque tienen ahí este lugar. Es tranquilo, pacífico. A pesar que hay otros lugares que son peores. Claro. Entonces por eso que se les pide que continúen, ¿no? Que sean por lo menos... Como les decía. Una vez al día. Una vez las grandes. Y las deja ir todo el día en los problemas. Porque va a ayudar a que... Ellas ya con otro nivel de energía y... Y conocimientos van a poder... Cuidar mejor este lugar. Y ya cuando ellas digan que ya van a hacer por otra cosa. Y ellas sí van a seguir su camino. Y ya. Ya. Eh... Conclusión de... De... De dato final. Harmonizado. Mi compañero Constantino. Ustedes que... Se pusieron de burla. Se asustaron porque eso... Eso va a quedar. Salieron a correr. Pobre de ti. Que ya van a ser planteado así. El susto tan tremendo. Que pobre de ti. Que tú también supieras lo que me habías dicho. Que... Y... Hasta el momento todo tranquilo. Todo tranquilo. Eh... Armonización por el momento. Ya. Si ustedes ven algo más. Porque nosotros... De verdad. Digamos. De lo que es viernes, sábado y domingo. Ah, perdón. Sábado, domingo y lunes. De trabajar con temas para los animales. De ser con Felipe por un lado y otro. Pero si ustedes quieren que verdaderamente nosotros estemos dentro del proyecto. En su casa. Una oficina abandonada. Una casa abandonada. Así. Por ejemplo. Una iglesia. Un cementerio. Que le vamos a quedar debiendo. Porque... Circunstancias. Los... El tiempo no nos queda justo. Pero bueno. De ahí vamos a tratar de hacer más temas paranormales. Que gracias a Dios. No pasó nada a grande. Porque mi compañero como es escéptico. Eso es bueno. Porque entre más la persona sea escéptica. Como un compañero como Felipe. Más activa va a haberla. Lastimosamente hoy no se dio acá. No sé por qué. Pero ya sacamos las conclusiones. De... Sobre las muchachas. Y a pesar de todo. Que dentro del video. Que va a aparecer. Porque cuando yo llegué. Yo dije. No estamos solos. ¿Habemos cuántas? ¿Cuántas personas? 7 personas. Ya. Yo se lo dije a él. Y mi compañero Constantino. Dijo. Arriba. Cuando me sentamos en comedor. Que había. Más. De 7 personas. O sea. Que estamos concluyendo. Casi en la misma versión. Y. Yo lo único que hice. Fue que Constantino. Dialogara con ellas. Espiritualmente. Para que. Hicieran. Y esto. Hicieran algo. Pero lastimosamente. Ellos no. Porque ellas son sagradas. Ellos les gusta. La bulla. Ellos les gusta estar más. Bien. Unión de oración. Y entonces. Eso fue. Y bueno. Entonces este es un caso. Diferente. Especial. Tranquilo. Novedoso. Investigativo. Y sobre todo. Resolviendo una historia. Ok. Y a pesar de todo. Hubo una bulla. Y una mujer. Que Felipe mismo. Lo escuchó. Que eso fue lo importante. Se escuchó la bulla. De una mujer. Un querido. El compañero. Que está aquí. También lo escuchó. Y otra cosa interesante. Cuando nosotros. Eh. Hablamos en la parte de arriba. Se le apagó la cámara. Felipe. Dos veces. Y eso. Vamos a ver. Cómo sacamos la conclusión. Ellos gritaron. También grabaron. Vamos a ver. Cómo sacamos la información. Para que quede toda una sola conclusión. Y. De una vez. Como yo le digo. Por favor. Se le dice a la gente. Que no. Esto no es un juego. Esto no es cazar. Falta más por cazar. Nosotros tenemos experiencia. En estos conocimientos. Que Felipe ya lo ha visto. Y Felipe haya visto. Cosas de nuestro trabajo. Que lastimosamente. No podemos grabar. Porque no son permitidas. Primero. Porque. Son cosas ya personales. Y no podemos sacar eso al aire. Dos. Ya. Si ustedes quieren. Que nosotros estemos. En algún lugar. Simplemente. Nos pueden apoyar con los viáticos. Medio de transporte. Eh. Comida y alimentación. Perdón. Y hospedaje. Y hospedaje. Para nosotros. Y ir con nuestro compañero. Felipe. Mi compañero. Constantino. Y este es el servidor. Que le está hablando. Alexander. Para poder ir. A ver más cosas. De actividad paranormal. Bueno. Amigos. Eso ha sido todo por hoy. Aquí. Inspeccionando. Este. Convento. Abandonado. Yo diría. Más bien. Semi abandonado. Porque. Pese a que no se habita. En todos los lugares. Habita solo. En. En un cuarto. El estimado. Mini Chef. Que lo pueden seguir también. En Instagram. Y bueno. Pues ya. Mis compañeros ya. Dieron las conclusiones de todo. Eh. Yo. Lo que puedo decir. Es que. Sí. Evidentemente. Escuché. El grito. Lo del grito. Me pareció también. Algo interesante. Lo de. Que me pasó a la cámara. A mí me pareció algo interesante. Y. Finalmente. Sí. Escuché el grito de una chica. Pero. No sé qué explicación de arriba. Eh. Estas velitas. Quedan aquí encendidas. Ya está lloviendo. Me estoy mojando. La parte. De afuera. Y. Nada. Pues esperemos que las velas. Se mantengan encendidas. Toda la noche. ¿No? Así que. Ya saben mis ñaños. Dejenme. El comentario acá abajo. De donde les gustaría que estemos. Eh. Que otros temas paranormales quisieran que tratemos. Donde quisieran que busquemos. ¿No? Eh. Si quieren invitarlos a algún lugar. Ciudad. País. Lo que sea. Estamos ahí. En chévere. Pilas. Ya sabes. Déjenme ese comentario acá abajo. Dale like. Compártelo en bomba. Más que la gripe. Más que el convento. Suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube. Es mi favor de crearte ahorita mismo. Y suscribirte. Y de verdad. Compártelo con todos estos temas. Porque YouTube no manda notificaciones. Chao. 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 Chao.